Muy buenas, ¿qué tal? Queridos amigos, queridas amigas, pues muy bienvenidos nuevamente a estas secciones de Meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris España vía online. Mi nombre es José Antonio, como ya sabéis, y para mí siempre es un auténtico placer el poder compartir con ustedes este estudio donde como siempre unimos el conocimiento con la experiencia de meditación. El título que he elegido hoy es muy interesante, muy importante, que nos va a ayudar mucho a todos a nivel personal y que después va a tener una gran repercusión a nivel colectivo. Hay una frase maravillosa que me encanta en Brahma Kumaris, es que cuando tú cambias el mundo cambia. Entonces el título de hoy es Meditar para resolver tus conflictos internos. Qué importante, ¿eh? Resolver nuestros conflictos internos, que podemos ver que tenemos mucho, ¿eh? Indudablemente el reflejo de todo lo que pasa en nuestro interior se produce fuera. Entonces este mundo es un gran ejemplo de cómo nos sentimos nosotros internamente. Entonces es muy interesante descubrir que el conflicto no se genera fuera, fuera es la manifestación, pero realmente los conflictos que tenemos en nuestra vida empiezan en nuestra mente. Entonces, ¿cuán importante es identificarlo? Cuán importante, como siempre os digo, y vuelvo a mencionar una semana más, es muy importante integrar la meditación en nuestras vidas, porque la meditación lo que más te ayuda es a pararte, lo que más te ayuda es a observarte internamente, a darte cuenta cuáles son tus pensamientos y tus emociones, ¿eh? A ser consciente de lo que está pasando dentro de ti, ¿eh? De darte cuenta de esa conciencia en la que vives y de hacerte consciente de que el conflicto se genera dentro, fundamentalmente en nuestra mente. Nuestros pensamientos son los que crean nuestros conflictos. Indudablemente fuera pasan muchas cosas. La gente se comporta de determinada manera. Podemos ver que hay muchos acontecimientos. ¿Eso está claro? Pero muchas veces puede ser la mayor excusa para yo sentirme mal. Muchas veces justificamos el sentirnos mal el comportamiento de otro. Justificamos el sentirnos mal o el criticar por lo que hacen los demás. Pero ¿cuánto nos observamos a nosotros mismos qué es lo que pensamos y sentimos? Porque eso está teniendo una repercusión directa con tu mundo externo. Y yo cada vez me doy más cuenta. Si yo resuelvo mis conflictos internos también puedo resolver todos los conflictos externos. Es más, no es que resuelvas los conflictos externos. Es que no se producen. Ese es el secreto. Que si tu mente está liviana, si tu mente está en calma, si tus sentimientos son pacíficos, amorosos, de felicidad, tú vas a crear pocos conflictos con otros. Tú vas a tener pocos problemas en la vida. Incluso aunque los demás no estén bien. Incluso aunque los demás estén sumergidos en esos conflictos. Pero tú ya no vas a, como yo digo muchas veces con una metáfora que me gusta poner, tú no vas a añadir aceite al fuego. Si no tú vas a añadir agua. Ante todos los conflictos que hay en este mundo, si yo genero más conflictos, si yo añado aceite al fuego, si yo añado palitos a la candela, pues entonces arderá más. Entonces algo mágico que te ayuda a la meditación Raja Yoga es a liberarte de esos, a resolver y liberarte de los conflictos internos. Y para ello es muy importante pararse, acordaros. Insisto tanto en esto, pero yo creo que es lo fundamental. Y es lo que yo aplico un día y otro día. En el momento que un día me pare un poco menos, ya no soy consciente de muchas cosas. Lo cual, el conflicto está ahí. Porque a día de hoy en la conciencia en la que vivimos, hemos creado muchos conflictos. Todos los hábitos que hemos creado son negativos. O la mayor parte. Entonces eso genera mucho conflicto en nosotros mismos. Genera mucho ruido en nuestra mente. Genera muchos pensamientos desperdiciables. Genera muchos pensamientos innecesarios. Genera muchos pensamientos inútiles. Y eso, ¿cómo va a hacerte sentir bien? Si tú tienes pensamientos negativos, ¿cómo te vas a sentir en paz? Si tú tienes pensamientos desperdiciables, ¿cómo vas a sentir amor? ¿Cómo vas a sentir felicidad? Una cosa no concuerda con la otra. Entonces lo que se crea en tu mente son conflictos. Si encima fuera, externamente, ya lo hemos manifestado y los conflictos están, pues entonces, eso es lo que estamos viviendo los seres humanos a día de hoy. Entonces para resolver tus conflictos internos, primero tienes que hacerte consciente de dónde están esos conflictos. De verdad, que es así, que yo sé que es muy profundo. Y yo sé que no es fácil de asimilar. Pero que el conflicto no está afuera. Que tu malestar, tu pesar, tu sufrimiento, no lo crea en las situaciones. No lo crea en las otras personas. No lo crea en el comportamiento de otro. Lo genera en tus pensamientos. Y por eso siempre me gusta poneros ejemplos prácticos. Si tú ves a alguien que se está comportando mal, y tú tienes pensamientos negativos hacia esa persona, eso es lo que te está haciendo sentir mal. No el comportamiento de esa persona. Indudablemente el comportamiento no es el más adecuado, por supuesto. Pero ¿qué forma de pensar tengo hacia ese comportamiento de esa persona? Y claro, eso es lo que no es fácil de cambiar. Porque cuando veo que alguien agrede a alguien, cuando alguien incluso mata a alguien, los pensamientos que surgen de forma natural en mi mente es de o desearle lo mismo, o querer hacérselo tú. Pero ahora observa esos pensamientos que generan en ti. Y uno dirá, bueno José, ¿entonces qué hago? ¿Le aplaudo? No, no se trata de eso. No se trata de que tú estés de acuerdo con alguien que agrede a otro. O con alguien que incluso llega a matar a otros. No, para nada. Yo no estoy de acuerdo para nada. No lo comparto para nada. Pero muchas veces lo pienso. Valga la redundancia, ¿no? Si yo genero pensamientos de odio, ¿quién es el primero que se está perjudicando? ¿Quién es el primero que se perjudica? Observarlo. Si yo siento odio, ¿quién es el primero que se hace daño? Uno mismo. Y ya no tiene que ser por matar, ¿eh? Estamos poniendo un algo extremo. Pero ¿cuántas veces a lo largo del día generamos odio? Generamos rechazo. Generamos malestar. Generamos ira. Por el comportamiento de otro. Y a lo mejor son por simples cosas. Por pequeñas cosas. Pero lo generamos. Ves a alguien que no se comporta como a ti te gustaría y ya empiezas a criticarlo. Ya estás generando rechazo. Ya estás generando odio. Y no te das cuenta. Y eso genera un conflicto en ti. El conflicto en tu mente. Y hemos dicho que si tu mente está llena de desperdicio, ¿tú cómo te puedes sentir? Es algo directo. Si mi mente tiene pensamientos desperdiciables, yo no puedo sentirme bien. Si en mi mente hay pensamientos negativos, yo no puedo sentir amor. Eso es evidente. Entonces, eso es lo que hay que hacernos conscientes. De eso es lo que hay que darse cuenta. Para poder cambiarlo. Primero hacerte consciente. Y darte cuenta. Para poder cambiarlo. Lo que pasa es que a día de hoy el ser humano ha llegado a un punto que no nos damos cuenta. No somos conscientes. Yo eso lo observo en el día a día. En mi trabajo, en la familia, con las personas que me relaciono. No son conscientes. No son conscientes de que critican. No son conscientes de que se quejan. No son conscientes de que se preocupan. Lo cual no son conscientes de que ellos mismos están generando conflictos en la mente. Y están generando sufrimiento. Entonces, ¿cómo puedo resolverlo? Pues parándome y observándome internamente. Y darme cuenta de que el conflicto está en mi mente. Y que lo que tengo que transformar son mis pensamientos. Mi conciencia. Y eso es lo que nos ayuda a la meditación. Algo tan sencillo, tan práctico. Te ayuda a cambiar tu conciencia. Te ayuda a cambiar tus sentimientos. Lo cual seguramente cambiará todo en tu vida. Esa es mi experiencia. Y por eso siempre me gusta compartir o elegir un tema desde la experiencia. Porque si no, ¿qué tendría que contar? Sería algo teórico y no puedo. Yo no sé contar algo teórico. A mí me gusta hablar desde la experiencia. Y después de 14 años que llevo meditando, todavía hay conflictos en mi mente. Indudablemente son más sutiles. Son hábitos que están muy arraigados. Ahí en el subconsciente. Y que no se van en un día. Pero sí que me he liberado de muchos conflictos. He resuelto muchos conflictos. Entonces, mis relaciones han mejorado todas. Eso es maravilloso. Entonces, qué bonito es. Cómo ver que no solo te liberas o resuelves tus conflictos internos. Sino cómo resuelves las relaciones. Cómo para mí es fácil llevarme bien con los demás. Para mí es fácil no entrar en crítica. Y antes entraba mucho. Y de vez en cuando se te escapa. O a través del pensamiento. O a través de la palabra. O a través de un sentimiento. Se te escapa. Pero ahí es donde te tienes que dar cuenta. Y creéis que a día de hoy, como está nuestra mente ya. Como están los hábitos. Tú te puedes dar cuenta si no te paras. No te das cuenta. No te das cuenta. Aunque ahora esté escuchando este conocimiento y la verdad es que te ayude a tener un entendimiento. Después tú, como no te pares, no te das cuenta. No te das cuenta que criticas. No te das cuenta de que te quejas. No te das cuenta de que a lo mejor estás viendo siempre los defectos de los demás. No te das cuenta. Entonces tienes que pararte para hacerte consciente. Y desde el punto, desde cuando ya te haces consciente, entonces empezar a cambiarlo. Yo no puedo cambiar nada hasta que no sea consciente de que lo hago. Entonces cuando te das cuenta de que es verdad que el malestar lo crea tu crítica, el otro se comporta como sabe o como puede. Y esto es muy profundo. Yo sé que es profundo. Sobre todo con las personas cercanas. Porque a nadie nos gustaría que un ser querido se comporte mal. Pero observate muchas veces cómo te comportas tú. A mí me sirve eso. ¿Cómo me comporto yo conmigo? ¿Cómo me comporto con los demás? Entonces eso te hará ver que los demás también tienen sus razones. Y la razón fundamental, ¿sabéis cuál es? Que hemos dejado de sentir lo que somos. Que hemos perdido la conciencia de quién somos. Y entonces nos expresamos a través de estos cuerpos en base a una conciencia falsa. Y esa conciencia ha creado mucho vicio. Ha creado muchas debilidades. Ha creado muchos defectos. Lo cual es lo que manifestamos a través de este cuerpo. Lo cual, donde primero se manifiesta es en la mente. Ahí es donde se ha instaurado esa conciencia falsa. Que le llamamos el ego de la conciencia de cuerpo. Que no es otra cosa que la identificación con el personaje. Con tu cuerpo, con el rol, con tus papeles que interpretas a lo largo de tu vida, la educación que has recibido de pequeño, la cultura, la lengua. Todo eso ha ido creando un personaje en nuestra mente y eso es lo que hemos ido manifestando en nuestro cuerpo. Los cuerpos son los vehículos. Entonces la meditación lo bonito es que te hace darte cuenta de esos hábitos. Darte cuenta de ese personaje que has creado, que es ese falso ego. Y ahora siente lo que tú eres. Y no somos. Somos algo más que esta imagen. Somos algo más que el rol. El rol es un papel. Imaginaros que os llaman para hacer una película. Y tenéis que interpretar un papel dentro de esa película. Tú sabes que es un papel. ¿Y qué? ¿Qué haces? Pues te preparas ese papel para interpretarlo lo mejor posible. Pero después una vez que termina la película, tú te has dado cuenta de que eso es una película. Que eso no eres tú. Eso es un papel. Pues digamos que es algo así. Cuando tú empiezas a meditar y sientes que eres un alma, te das cuenta de que el papel, José, el nombre, el cuerpo, el rol que interpreto, los papeles que desempeño en mi vida, que cambian constantemente, a lo largo de una vida cambia mucho. Simplemente es un papel. Pero ahora eso quiere decir que yo no sea responsable. Claro, tengo que ser responsable con todo lo que hago. Para mí es una responsabilidad compartir con usted esta clase. Para mí es una responsabilidad cuando voy al trabajo. Para mí es una responsabilidad cuando me relaciono con la familia, con mis amistades. Pero sé que es un papel. Si lo hago desde el alma que soy, eso me garantiza de que el papel lo haga bien. Si lo hago desde la conciencia de cuerpo o creyéndome que soy el papel, ahí ya hay problemas. Ahí ya entro en comparaciones, ahí entro ya en críticas, ahí ya entro en celos, en quejas, finalmente en sufrimiento. Si los conflictos internos lo que te llevan siempre es al sufrimiento. Y entonces cuando empiezas a meditar y vas resolviendo tus conflictos internos, te das cuenta que la vida es mucho más sencilla. La vida es mucho más fácil de como la vivimos. La vida, en el momento que tú estés en calma en tu mente, en el momento que tú experimentes y te estabilices en la conciencia de quién eres y que eres un ser de paz, ahí empiezas a resolver muchos conflictos internos y empiezas a liberarte de ellos. Es una de las cosas que yo más noto desde que empecé a meditar. Por eso sigo meditando y seguiré meditando hasta que este cuerpo fallezca. Porque a mí lo que me ayuda a la meditación es a sentir lo que soy, a sentir que soy un alma, que soy energía, que soy luz, que soy la luz que le da vida a este cuerpo. Y ahora expresarlo. Acordaros, el cuerpo es el vehículo. Si no tuviéramos cuerpo, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo compartimos? Entonces, ese es el gran secreto. Y ahí poco a poco tu mente se va liberando. Acordaros, los conflictos están en nuestra mente. Y para resolverlo, tienes que darte cuenta, hacerte consciente de ello y transformarlos. Transformar tus pensamientos en pensamientos puros, en pensamientos que te hagan sentir lo que tú eres. Yo soy un alma. Yo soy un ser de paz. Yo soy luz. Soy la luz que le da vida a este cuerpo. Soy el alma que le da vida a este cuerpo. Mi naturaleza es la paz. Mi naturaleza es el amor. Mi naturaleza es la felicidad. Repítete eso, una y otra vez en tu mente, desde el alma. Y verás como eso ayudará a que cambies tu conciencia. Y en el momento que cambies tu conciencia, se empezarán a resolver tus conflictos internos. Estarán ahí porque el ego no quiere morir. La identificación con el personaje, la identificación con los roles, la identificación con tus hábitos, con tus papeles. Eso ahora no quiere morir. Y es muy interesante porque eso no quiere decir que tú dejes de representar el papel. Yo estoy aquí representando un papel como profesor, compartiendo con usted una clase. Pero, ¿cómo diría? Yo no tengo el sentimiento de que soy profesor de nadie. Estoy haciendo el papel de profesor, pero lo estoy interpretando desde el alma. Y desde el alma, todo sale bien. Y ahora cuando voy al trabajo, estoy representando otro papel desde el alma. Y entonces voy al trabajo con entusiasmo. Voy al trabajo con alegría. Y cuando quedo con la familia, con mis amistades, con las personas queridas, pues igual estoy haciendo otro papel. Y voy desde el alma. Y claro, no siempre se va desde ahí, ojalá. Ahora no es momento de que estemos conscientes del alma plenamente. Ya me gustaría. Pero sí que poco a poco se va haciendo natural. Y va prevaleciendo en tu vida. Me recuerdo cuando empecé a meditar, todo lo que prevalecía era la conciencia de cuerpo. Todo lo que prevalecía era la identificación con José, sus cualidades, sus hábitos, sus creencias. Y claro, eso me generaba mucho conflicto. Aquí y fuera. Cuando empecé a meditar, y empecé a resolver y liberarme de los conflictos internos, os puedo garantizar que ahora tengo muy pocos conflictos externos. Muy pocos, pero muy pocos, ¿eh? Como está el mundo, ¿eh? Que para como está el mundo a día de hoy, que está todo el mundo lleno de conflictos, internos y externos, yo me siento muy bien. Y sé que todavía me puedo sentir mejor. Porque cuando tú sientes lo que tú eres, te das cuenta de que esa felicidad verdadera es ilimitada. El amor verdadero es ilimitado. ¿Qué quiere decir ilimitado? Que no tiene fin, que siga aumentando, aumentando, aumentando. Es otra de las cosas que me motiva mucho a seguir meditando. Que si hoy me siento feliz, sé que mañana me puedo sentir más feliz. Y que pasado me puedo sentir más feliz. Cuanto más lo comparta, cuanto más lo exprese, cuanto más lo sienta. Y esa es mi invitación siempre una y otra vez. Pararos. Observaros internamente. Volver a sentir lo que sois. Ese es el mayor regalo que vais a obtener en vuestra vida. Porque eso es después lo que va a tener una gran repercusión en todo lo que hagas. Ahora mismo puedes tener posesiones, pero si no sientes lo que eres vas a generar ira, vas a generar miedo, vas a generar avaricia, vas a generar deseo y expectativa. Lo cual aunque tengas, no te vas a sentir bien. Te va a ayudar a vivir, por supuesto. Te va a ayudar a vivir y bien. Pero no te va a ayudar a ser feliz. Os lo puedo garantizar. Y eso es lo que buscamos finalmente todos los seres humanos. Lo que pasa es que lo buscamos en las cosas materiales, lo buscamos en el dinero, lo buscamos incluso en las relaciones. Tampoco es la manera de sentir. Tú, por ejemplo, amor. Primero siente que tú eres un ser de amor. Y cuando ese amor se despierte en ti, entonces compártelo en las relaciones. Y verás como todas las relaciones cambian. Y verás como ya no creará deseo y expectativas en las relaciones. Lo cual serán relaciones sanas. No serán relaciones conflictivas. Pero si tú no sientes amor, buscas el amor fuera. Y aparentemente, si alguien te da amor, tú te apegas. Y empiezas a crear deseos y expectativas. Y como ese alma no puede cumplir tus deseos y expectativas, porque tú sigues sin sentir amor, lo que hace es que lo quieres recibir del otro, te apegas y empiezas a sufrir. Y la relación se rompe. Y eso es lo que podemos ver también a día de hoy. Por eso hay tantos conflictos también en las relaciones. Porque no experimentamos lo que somos. Y si tú no experimentas lo que tú eres, ¿cómo después lo vas a compartir? Entonces, de verdad, es maravilloso integrar la meditación en vuestras vidas, que como siempre os digo, está más allá de las creencias, de las ideas políticas, de las creencias religiosas, que no importan los pensamientos o la educación que te hayan dado. Tú quieres sentirte en paz, ¿a que sí? Tú quieres sentir amor, ¿a que sí? Tú quieres ser feliz, ¿a que sí? Pues entonces ahora párate y siéntelo. Que no estás fuera, que no estás en ningún lugar, que algún lugar puede despertar la felicidad en ti, que la relación con alguna persona puede despertar el amor en ti. Pero que tú ya eres. Y si tú quieres realmente experimentarlo y después compartirlo, siéntelo. Ese es el mayor secreto y el mayor regalo que descubres con la meditación. Que tú eres un ser de amor, que ya lo eres. Lo que pasa es que has dejado de sentirlo y por eso lo buscas fuera. Que tú ya eres felicidad. O sea, que esa es una cualidad natural e innata en nosotros. Pero parece que cuanto más tengo, más feliz voy a ser. Y es una mentira. No por tener más eres más feliz. Sí, acordaros. Tienes más y vives mejor. Pero eso no te garantiza la felicidad. Todo lo contrario. Puede aumentar en ti el miedo. Aumenta en ti los deseos y expectativas. Aumenta en ti la avaricia. Entonces, pararos y observar todo eso. Reflexionar sobre todo lo que estamos compartiendo. Y veréis cómo tiene su sentido común. Y entonces, qué bonito es sentir amor y compartirlo. Qué bonito es sentir felicidad y transmitirla. Y ahora, si tienes posesiones, si tienes, pues disfrútalo. No, disfruta de todo lo que tienes. Disfruta de la vida. Pero hazlo desde lo que tú eres. No vivas para ser feliz. Me gusta mucho este sentimiento. No vivas para ser feliz. No vivas para sentir amor. No. Porque entonces nunca lo sentirás. Lo irás buscando fuera. Párate. Conecta con lo que tú eres. Siente amor. Siente paz. Siente felicidad. O sea, siente lo que tú ya eres. Y ahora vive. Mira qué diferencia. Entonces, disfrutarás de la vida. Y tengas o no tengas, serás feliz. Estés o no estés con alguien, sentirás amor. Entonces, esa es la magia. Esa es mi experiencia. ¿Y por qué hablo desde la experiencia? ¿Y por qué me gusta siempre compartir? Porque tengo el contraste. Si no tuviera el contraste, tampoco podría compartir. Pero tengo el contraste de cómo me sentía antes de meditar. El sentido que tenía el amor para mí y el que tiene ahora. El sentido que tenía la paz para mí antes y el que tiene ahora. El sentido que tiene el ser feliz antes y el sentido que tiene ahora. Y hay un gran contraste. No tiene nada que ver. A día de hoy, el sentimiento que compartimos, experimentamos, que creemos que es amor, no es amor, es apego. La felicidad que hoy en día creemos que sentimos, no es felicidad, es emociones, es euforia, que dura muy poco, lo podemos ver. O sea, la felicidad es algo más permanente, más estable, es más duradero, más natural, más suave. Porque no es esos cambios emocionales, igual que la paz. La paz es un sentimiento que te da mucha estabilidad, que te da mucha calma aquí y que hace que veas la vida mucho más fácil y que resuelvas todo mucho más fácil. La vida no es tan compleja como la hemos hecho nosotros. La complejidad está aquí. Acordaros, los conflictos están en nuestra mente. Y no es que nuestra mente sea la culpable. Esto me gusta mucho clarificarlo también. La mente no es la culpable. La mente es como un recipiente y nosotros creamos esos pensamientos. Si lo hacemos desde la conciencia falsa, desde el ego, pues tú creas en tu mente pensamientos falsos, pensamientos de ira, pensamientos de avaricia. Entonces, así te sentirás y así te expresarás en la vida. Entonces, ahora, si quiero cambiar y resolver mis conflictos internos, cambia de pensamiento y crea pensamientos que te hagan conectar con lo que tú eres. Y entonces cambiarán tus sentimientos, cambiarán tus relaciones, cambiará todo en tu vida. Pero tú eres el que lo tienes que hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie salva a nadie. Nadie. Yo puedo inspiraros. Puedo ayudar con mi ejemplo a muchas personas. Cada uno de nosotros con nuestro ejemplo, si cambiamos y nos transformamos, vas a ayudar a muchas personas a que puedan cambiar. Pero después el trabajo personal lo tiene que hacer cada uno. Nadie puede salvar a nadie. Pero sí es muy bonito expirar. Y aquí llega un secreto, que siempre me gusta dejarlo para el final. Cuando tú ya empiezas a trabajar en ti, a resolver tus conflictos internos, empezarás a dar cuenta de que resuelves muchos, que eso ya va a hacer que tu vida cambie mucho. Pero habrá muchos que no son tan fáciles. Habrá muchos hábitos que verás en tu mente y en tu sentimiento, en tus emociones, que no se van tan fácil, que tienes que persistir mucho y que quizás sientas que necesitas ayuda. Entonces eso es otro de los regalos que te da la meditación. No solo el sentir que tú eres, quién eres, perdón, el sentir quién eres, que ese es el primer mejor regalo, sino el poder sentir la energía más maravillosa del universo, la energía de Dios, que de forma consciente o inconsciente la estás buscando. Que idolices a un cantante, vale. Que idolices a un futbolista, muy bien. A un escritor, que adores a un cuadro, a una estampita, a una imagen. Porque está perfecto. Pero eso significa que en el fondo lo estás buscando. El alma, el alma está buscando también a su padre. Y el alma, su padre es Dios. Y puede ser tu padre, tu madre, tu amigo, como tú lo quieras sentir. Yo no creía en eso. Pero claro, porque no sentía lo que soy. No sentía que era un alma. Estaba identificado con el cuerpo, con el rol. Y como me educaron de esa manera, pues no creía. Igual que el que se educa de otra manera o con otra cultura. Todo es respetable. Todo es perfecto. El secreto de este estudio y el secreto de la espiritualidad es que como almas somos hijos de Dios. Y un hijo no quiere decir que sea el padre. Porque hay muchas personas que piensan que tú eres Dios. Que yo soy Dios. No. Yo soy hijo de Dios. Y como hijo, no soy el padre. Yo no soy mi padre. Mi padre es mi padre. Y yo soy yo. Otra de las cosas que piensan las personas es que Dios está dentro de ti. Y os pongo otra vez el ejemplo tan sencillo. Yo no estoy dentro de mi padre. Ni mi padre está dentro de mí. Yo puedo sentir a mi padre. Y puedo sentir el amor de mi padre. Y puedo sentir amor por él. Pero eso no quiere decir que mi padre esté dentro de mí. Otro aspecto que también piensa la humanidad es que Dios está en todos lados. Y vuelvo a poner el ejemplo del padre. Mi padre no está en todos lados. Mi padre está en un lugar. Si mi padre está aquí en España, está aquí en España. Si mi padre se va a México, está en México. Si mi padre se va a otro país, está en otro país. Pero eso no significa que esté en todos lados. Entonces como almas es lo mismo. Dios es nuestro padre. Y como padre no está dentro de ti. Como padre no está en todos lados. sino Dios reside en el mundo incorporal. Ya que no sabes otro secreto. Que del mundo incorporal es de donde venimos todas las almas. Lo que pasa es que venimos aquí, a este mundo físico, a interpretar un papel, a vivir. Y entonces al olvidarnos que somos almas, no hemos olvidado también de donde venimos. Y no hemos olvidado de nuestro padre. Ese para mí fue el mayor descubrimiento. Pero cuando volví a sentir que soy un alma, cuando esa conciencia se estabilizó en mí, el recordar a Dios es muy fácil. Porque sientes que es tu padre. Y el recordarlo en el mundo incorporal es muy fácil. Y eso no quiere decir que tengamos que ir al mundo incorporal. El alma no puede ir a ningún lado. El alma está dentro del cuerpo. Sino con nuestra mente, nuestro intelecto, podemos viajar a ese lugar. Tú puedes recordar. Acordaros, yo puedo recordar a mi padre físico, aunque esté en Japón, aunque esté en la otra parte del mundo. ¿Lo puedo recordar? Entonces cuando tú sientes que eres un alma, tú como alma recuerda de dónde vienes y ahí está tu padre. ¿Y qué diferencia hay entre Dios y nosotros? De que ese alma no entra en un cuerpo. ¿Qué significa que no entra en un cuerpo? Que nunca se hace impuro. No crea la conciencia de cuerpo como nosotros. No tiene vicio. No tiene conflictos. Entonces, ¿por qué es tan importante sentir la energía de ese ser? Porque es la única energía que nos puede liberar de esos conflictos internos que tú no puedes liberarte. El alma ya ha generado tantos hábitos y tantos conflictos que tú no puedes resolverlo solo. Entonces la meditación te da el regalo de sentirte a ti y de poder sentir esa energía para liberarte y resolver los conflictos internos que tú no puedes por ti mismo. Eso es algo maravilloso. Por ejemplo, el miedo, el rechazo, el rencor. Eso está tan arraigado ahí en nuestro subconsciente que tú no te puedes liberar solo. Necesitas esa ayuda y ese es el regalo que nos da la meditación. Y esto te lo tienes que creer. No quiero que te lo creas. Quiero que lo entiendas. Y después de entenderlo, prácticalo. Y entonces lo experimentarás. Pero si te lo crees y no lo experimentas, no lo sentirás. O sea, si te lo crees pero no vas a la experiencia, pues no lo sentirás. Entonces solo con creerte las cosas o entenderlas no vale. Hay que experimentarlas. Y por eso hay que meditar. Entonces os voy a invitar a hacer una práctica de meditación. Si no tengo la experiencia, acordaros, no pasa nada. Tengo que liberarme, tengo que resolver todavía muchos conflictos. Tengo que hacerme consciente de ellos para soltarlo y transformarlo. ¿De acuerdo? Os voy a poner un poquito de música. Nos sentamos cómodamente. Con la espalda recta, pero no rígida. Los pies bien apoyados en el suelo. Hacemos las manos caídas sobre las piernas y nos hacemos conscientes de nuestra respiración. Vamos a respirar suave y profundamente. Vamos a sentir como a través de la respiración nuestro cuerpo se relaja, se relajan nuestras emociones. Y se calma nuestra mente. Observa como a través de la respiración todo se va calmando poco a poco. Como la respiración incluso nos ayuda a concentrarnos, a estabilizarnos en este momento presente, hacernos conscientes del aquí, de la hora, del lugar donde estoy. Sigue respirando suave y profundamente. Siente como a través de la respiración todo se va calmando en tu interior. Pensamientos, pensamientos, emociones y tu cuerpo. Y ahora simplemente observa. Es una capacidad que podemos desarrollar nuevamente el observarnos internamente, el observar lo que estás pensando y sintiendo en este momento. Este aspecto es muy, muy importante. Después de parar, después de relajarte, de calmarte, desarrolla nuevamente la capacidad de observarte. Observa tus pensamientos, observa los sentimientos, emociones que se generan en tu interior. Y muy importante, aceptalos. Acepta lo que estás pensando, acepta lo que estás sintiendo. No tienes que hacer ningún juicio de valor sobre ello. Ni siquiera tienes que enfocarte o luchar con lo que estás pensando y sintiendo. Simplemente observarlo y aceptarlo. Imagínate que lo estás viendo como en una pantalla de cine. Estás viendo los pensamientos y las emociones o sentimientos que se están creando en tu interior. Desarrolla nuevamente esa capacidad de observar y aceptar. Sin luchar, sin enfocarme en ello. Acordaros, como si estuviera viendo una película. de todo lo que pasa en tu interior. Y cuanto más observemos, cuanto más aceptemos todo lo que ocurre en nuestro interior, ocurren dos cosas. La primera es que le estamos permitiendo que fluya. No estamos... Le estamos permitiendo que eso fluya. Y la segunda es que nos estamos desidentificando o separándonos de aquello que pensamos y sentimos. estamos muy, muy apegados a nuestros pensamientos y a nuestras emociones que se han creado en una conciencia falsa. Y eso es lo que después expresamos en nuestra vida. Entonces, cuando observamos, cuando aceptamos, nos separamos de ello y le permitimos que fluya. Lo cual ahí nos damos cuenta de que no somos los pensamientos ni las emociones. Es una conciencia falsa que se ha creado ahí de forma inconsciente. Y sigue observando. Y cuanto más observes y aceptes, más también te irás dando cuenta de que tú eres el observador. Tú eres el que observa. Tú eres el alma. El alma es la que observa. El alma es la que observa los pensamientos y las emociones. Y ahora tú, desde el alma, desde ese observador, creas pensamientos puros y positivos a voluntad. Aquellos pensamientos que te hagan volver a sentir lo que tú eres. Aquellos pensamientos que despierten lo que tú eres. Entonces yo, el observador, el alma, le hablo a la mente y le digo, mente, yo soy un ser de luz. Mente, yo soy un ser de paz. Yo soy un alma. Soy el alma, la luz, la energía que le da vida a este cuerpo. Mi naturaleza es la paz. Mi naturaleza es el amor. Mi naturaleza es la felicidad y la luz. Háblale desde el alma que tú eres a la mente. y observarás el impacto que eso va teniendo en tu mente. Observarás el impacto que eso tiene en tus sentimientos y observarás cómo te irás liberando de esos conflictos internos. Lo irás resolviendo, creando esos pensamientos puros y positivos a voluntad que te hagan volver a sentir lo que tú eres. y ahí es donde tenemos que persistir una y otra vez y estabilizarnos en esta conciencia de quién somos. Sentir que somos un alma. Sentir que yo el alma soy el que dirige la mente y los sentimientos y las palabras y las acciones y mi comportamiento y las relaciones. Cuanto más lo practiquemos cuanto más nos estabilicemos en esta conciencia más lo mostraremos en nuestra vida y más lo manifestaremos en cada papel que interpretemos en esta vida. Interpretaremos el papel pero desde el ser que soy. Y cuanto más nos estabilicemos en esta conciencia en esta experiencia podremos incluso hacer un viaje con nuestra mente con nuestro intelecto al lugar de donde venimos al mundo incorporal un lugar que está más allá del cielo las estrellas un lugar de luz un lugar lleno de silencio donde reside un maravilloso ser un alma pura un alma que no entra en ningún cuerpo lo cual su energía siempre es pura su energía siempre es pura y ahora acércate a ese ser en ese hogar y llénate de su luz como si fuera un sol espiritual llénate de su amor envuélvete en su paz y en su felicidad y observa como la energía de este ser va limpiando toda la negatividad que hay en ti y el alma va limpiando y resolviendo todos los conflictos que hay en tu mente y va fortaleciendo tu paz va fortaleciendo tu amor va fortaleciendo tu luz y ahora desde esta energía comparte con toda la humanidad comparte luz comparte paz comparte amor y felicidad con el mundo conviértete en un faro de luz en un faro de paz en un faro de amor y de felicidad para el mundo y te liberarás y resolverás todos los conflictos internos y también ayudarás a liberar y resolver los conflictos internos de los demás ahora disfruta de esta experiencia y recuerda que siempre que sientas lo que tú eres podrás sentir la energía de este ser y podrás compartir la energía con el mundo y ahí se irán resolviendo todos nuestros conflictos internos ahora guarda esta experiencia en tu corazón ahora respira suave y profundamente empieza a mover tu cuerpo de manera suave y ligera abre los ojos si lo has cerrado y sonríe ese es un gran signo cuando alguien sonríe cuando se muestra una sonrisa en tu cara cuando se muestra en tu mirada en tu palabra en tu actitud en tu comportamiento eso sí manifiesta que tú estás resolviendo tus conflictos internos aparece la alegría el entusiasmo el sentido del humor el contentamiento la humildad la paciencia la tolerancia que bonito es eso y ahora tú lo vas manifestando en tu vida y tu vida se vuelve más fácil mucho más fácil y entonces disfruta de la vida desde el alma que tú eres interpretando papeles muy bien espero que hayáis disfrutado de la clase de la experiencia de meditación si ha sido así le podéis dar al me gusta que aquí abajo después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucha paz con mucho amor con mucha felicidad resolviendo o libre de conflictos internos muchas gracias como siempre por ayudarnos a crear esta atmósfera tan bonita esta vibración tan poderosa que no solo nos ayuda a nosotros sino ayuda al mundo darlo por garantizado cada vez que creamos una atmósfera o una vibración así poderosa en un grupo aunque seamos poquito o mucho eso llega a toda parte del mundo eso llega a cualquier lugar que se necesite incluso aunque lo hagas solo en tu casa eso colorea a todos tus vecinos a toda la población es muy bonito bueno desearos una feliz semana que practiquéis que no dejéis de practicar que integréis la meditación en vuestra vida que ya sabéis que se necesita mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia y el éxito estará garantizado feliz semana muchas gracias y que seáis muy felices OM Shanti